Más información www.mesmerism.info 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 Lo que me gusta de estos lugares es que aquí los pescados son bien limpios. Mucho lado, mucho lado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí estoy en el aceite ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora sí vamos a comer pescadito frito Acá la vi cocinándolas La pesquita de hoy Puro white vasecito Mientras tanto hay las cañas A ver qué cae Es que lo tienes que poner en tu cuello Aquí hay varios pescaditos Ahorita tomándolas Una ritalga de pescados Eso sí Ahí están las mojarritas Vamos a empezar con la primera Nada Puro mojarrita Puro mojarrita Puro tilape Pura tilape Pura tilape Nena Puro tilape